Aquí en Teculután, yo no estoy en Esquipula, en serio no le estoy mintiendo, mire, ayúdame, dígale a mi jefe que aquí en Teculután andamos usted. Ah no, no, aquí en Teculután están usted, él está trabajando, muchacho, está trabajando. Bueno amigos, si nos venimos a hacer esta bromita aquí a Teculután, donde yo le decía a la gente que por favor le hablara a mi jefe que no me despidiera porque andábamos en Teculután, pero esto es un estetoscopio, no es un teléfono, vea la reacción. Advertencia, el estetoscopio es un aparato acústico usado en medicina general para auscultar los sonidos internos del cuerpo, no es para nada un instrumento de comunicación. Mire, será que le pueden decir a mi jefe que estoy aquí en Teculután, díganle. En Teculután, corazón, hoy está la feria acá, hoy está Luis Ángel el Flaco en concierto en la noche en Teculután, Zacapa. Sí, ya escuchó, no estoy en Esquipula, no me parece que este chico sea muy listo. Zacapa está aquí, el compa que anda por el parque ahorita conversa y conversa. Vale, entonces mire, pues yo lo que les voy a pedir es que me salven a la cámara en la mira, porque esto es una bromita, esto es un estetoscopio de doctor. Ahí alzana. Sí, fíjese que él no lo está mintiendo, es la que está en lo que es el parque de Teculután, aquí está en lo que es, aquí en frente de la parroquia, en la construcción que están haciendo de lo que es la municipalidad. Fíjese que yo, por aquí ando en Teculután. Y decirle que no estamos bolos, porque piensa que ando chupando vos. No, no, no están bolos, aquí están por la feria. En la feria de Teculután, sí. En la feria de Teculután. Ya vio, ingeniero, usted no me despida, hombre. Porfa, no me vaya a decir que no me despida usted, porque si no va a más, mire. Decirle que no lo despida, porque estamos trabajando, decirle porfa. Andan trabajando. Va, bueno, bueno, gracias a vos. Va, ya vio, ingeniero, nosotros trabajando andamos, hombre. Aquí andamos en Teculután. Aquí están en Teculután. Teculután, sacapa. Ya andamos con mi compañero, mire. De ahora que le puede decir que no me despida. Que no andamos bolos, por lo menos. A ellos no andan bolos, no los vayan a despedir, son buenos trabajadores. Muchas gracias. Ya vio, dígale, en Teculután, dígale dónde estamos. En Teculután, solo andan en la feria. En la feria, va. Mire, entonces, les vamos a pedir un favor. Ahí está la vida con cariño, ya lo vio. Ya lo vio, listo. Muchísimas gracias, fue una banda muy amable.